Bueno muchachos, continuamos en Age of Empires 2, estamos en la campaña de Gengis Khan, en el capítulo número 5, La Promesa. Habíamos quedado en que, bueno, había pasado una tragedia, en el fin del capítulo pasado nos dijeron eso. Bueno, veremos qué pasa, gente, la verdad es que estamos jugando Age of Empires en orden, estamos en la parte de la campaña de Age of Kings, luego nos tocará, lógicamente, me parece que es The Conquerors, y después... Bueno, así me fue, The Conquerors, y después venía de Forgoth, en algo así. Y bueno, vamos a darle a la 5, La Promesa. Los nuevos viejos no mueren con gracia, guerreros desde el nacimiento no saben cómo vivir cuando se vuelven ancianos y se les caen los colmillos. Así les pasa también a los mongoles, Gengis Khan cumplía 80 años de edad. La noche que supimos que nuestra gloriosa conquista estaba por terminar, Gengis reunió a sus hijos en su tienda. Encontraron a su padre temblando de frío ante una fogata, delirando por el dolor. Mis descendientes vestirán con oro, expresó. Comerán las mejores comidas y montarán los mejores caballos, y olvidarán a quién le deben todo. Un hecho no es glorioso hasta que termina. Y se rehusó a morir hasta que Ogedai, su tercer hijo, prometió continuar la guerra. Ogedai salió de la tienda llevando el arco de su padre y declaró. La tormenta aún no acaba. Todavía oigo el rugido del rayo y golpea en Polonia. Las campanas de la iglesia repicaron en Europa cuando vieron nuestra horda descendiendo de las montañas. Los ejércitos de Bohemia y Alemania acudieron a la defensa de Polonia. Para ellos, nuestro ejército provenía del inframundo mismo, aún comandado por la sombra del Gran Cali. ¿Qué pussis que son? Se defienden entre pussis. Nosotros somos del... Básicamente porque estaba viejito, nos habían dicho, y ahora sería el hijo, ¿no? Básicamente. Captura la bandera alemana, las de Polonia y la de Bohemia. La polaca, perdón. Y ya, capturar banderas y hacerlo respetar, man. Estos se unieron, ¿eh? Habíamos ido a Bohemia o a Polonia, me parece. No sé, a uno de los dos, pero... Y los otros dos se sumaron. ¡Qué pussis! Ogedei, ogedei. Ven, aquí está el hijo. Tiene una población de límite 125. Ok, y no gastes toda la piedra en el mercado, pues vas a necesitarla. Para capturar una bandera enemiga, debes llevar por lo menos a una unidad militar al estandarte correspondiente. Ok, y aquí tenemos entonces a los alemanes... A los polacos, perdón, que son los más débiles. Después de nosotros, estamos en la mierda. Después los alemanes aquí. Y esto ya que están más OP. Lo primero que vamos a hacer va a ser... Bueno, tenemos a dos cazando. Va a ser aquí... Sacar... A este le voy a poner en... Mantener terreno. Para que no se mueva tanto. Ya esto todo, posición defensiva. Ya esto y voy a traerlo para acá, para que explore. Un poco. Mientras van saliendo aldeanos. Que por cierto, debería ya empezar a sacar madera, ¿no? Mira, tenemos oro acá. Tenemos piedra acá. Y un caminito que se va. Supongo que a... A Bolonia. Tenemos cerrada esta parte, ¿ok? Entonces tenemos un camino por acá y un camino que viene por acá. Vamos a venir a explorar por aquí. Y vamos a dejar a esos cazando. Tenemos dos sacando alimentos, pero de la naturaleza, básicamente. De animales. Ok, acá tenemos otro camino entonces. Y acá tenemos otro camino. Voy a venir para acá. Ya que está llegando al fin del mundo. Y acá tenemos otro camino. Vamos a ir. Necesito más aldeanos, ¿eh? Madera. La madera se encuentra, no sé, como súper... No sé, no me gusta. Hay como poca. Una reliquia, por cierto, ¿eh? La reliquia y más oro. Una reliquia, si la traemos con el sacerdote, si la llevamos a un monasterio, va a estar lo pego. Ya, perfecto. Aquí tenemos más madera. Vamos a traerlo aquí. ¿Para dónde vas, hijo? ¿Para dónde vas? No seas tarado. Y mientras tanto voy a construir casitas, ¿eh? Para el tema de la población. Están cazando ahí al animal. Estos tipos están pescando aquí. Tú podrías empezar ya con esto, ¿no? No seas tarado. No seas tarado. No me gusta el espacio, estos dos van a construir, esperate necesito sacar mas aldeanos, necesito mucho mas aldeanos Estos van a construir acá un establo Dos cazando, que de dos flechas se mueren los cierbitos Y tu vas a construir acá una de este de tiro con arc, buah pero me falta madera Ahora si, una de este de tiro con arco, por aqui no? O aqui, 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 aqui Ayuden a construir, ayuden a construir boys Me falta gente en oro, vamos mas aldeanos, que no pare, que no pare, que no pare Tengo miedo boys, no quiero que me vengan a invadir con todo otra vez, por favor En todos los episodios siempre tengo miedo porque me invaden hardcore Vamos a, primero, sacar piedra boys, quiero construir castillo rápido, defendiendo estas dos posiciones, saben? Bastarope eso Estos dos terminaron de cazar Mierda me falta madera Mierda me falta madera Como una cosa para mejorar la madera va a pedir madera man, por favor eh No sean mensos Estos dos van a venir a sacar este orito Y tu saca madera Y tu saca madera Lord Mira estos tipos Alimento insuficiente, pues vengan aqui Oh, no me alcanza, me falta Necesito madera urgente boys eh Pero urgente, urgente Aquí hay algo de madera Tengo cuatro en el oro, seis en la piedra Amor mindu Amor mindu Aquí De momento bien, de momento bien Tu saca madera de aquí, limpia este árbol que esta molestando O esos árboles que molestan Y estos sacan de aquí, tengo diez en la madera ya, perfecto Tu deberías entonces construir aquí Me faltaría En el alimento, más todavía, más, 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 pero mientras tanto voy a llevar a dos más al oro Seis en el oro Seis en el oro Seis en la piedra Diez en la madera Mejoro esto de la madera Necesito ahora en el alimento, necesito ahora sacar full alimento eh De hecho voy a construir Un molino Por aquí Para hacer granjas por aquí también, que se yo, no se Puede estar bien Verlo Verlo Más ali常n, más aliagno que no pare que no pare. No, 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 no No, 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 Una casa Estaba bien n�ado en los castillos, así que puedo construir castillos No me quiten la piedra, putos, ¿eh? No me quiten la piedra. Me le cae una loma. Acá podría construir el castillo. Estaría peor un castillo. Uh, mira eso. Estos tipos descansen un poco, dejen la piedra. Voy a construir un castillo, boys. Está aquí, yo creo. De una aquí, ¿eh? Que no pasen. Espero que se pueda. No, mejor lo voy a poner aquí. Ahí va a estar bien. Esto ahí, esto que la granja sacan automáticamente. Esto ahí. ¿Y tu hijo? Bueno, con el castigo tiene más población también, es lo bueno. Piedra más rápido y ahora más rápido. Bueno, podría haberlo hecho aquí, pero da igual. Tú vas a... Muy bien. Muy bien. ¿Qué pasa? ¡Epa, epa, epa! Estos están pasando verga, ¿eh? Normal que voy a tener un castillo ahora que los voy a reventar. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, putos, eh! ¡Fuera de aquí! Esa piedra es mía. Esa piedra es mía, compañeros. Lo siento, esta piedra es mía. Tres ahí y tres acá. Ya, ahí sí. Perfecto. Ya está. A ver, ¿dónde están mis aldeanos solos? Este aldeano. Vente a construir acá una herrería. Tiene una universidad de aquí. Oh, madera. ¿Cómo son tan malos para madera, compañeros? Necesito un edificio, o sea, perdón, una biblioteca porque básicamente voy a... Y me tengo un montón de oro, perfecto. Valtería seguir sacando comida, pero para eso necesito madera. Vale, ¿dónde está? Ya, necesito desarrollar la balística para que los castillos den a la gente bien y no fallen tanto como inútiles. No, pero antes de la balística elimina el mínimo alcance, perfecto. Así pueden disparar enemigos que estén atacando su base, perfecto. Eso me interesa. Ustedes están dando muchas vueltas. Por la agua avanzó a la edad imperial. ¿Qué? No, 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 no avancen a la edad imperial, ¿eh? Vamos, desarrolla balística rápido, por favor, ¿eh? Por favor. Mierda, 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 mierda. Balística, 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 balística. Bien. Ahí le está disparando, le está disparando. Mi castillo está full. Y la balística afecta también a los arqueros, ¿eh? Creo, no sé. A todos, a todos. Oh, shit. Vamos a focusear a la... Épale, épale. No se pasen de verga, ¿eh? Ya está, con el castillo. Ah, ¿verdad que no me di la balística? Pulol. Por eso fallaba. Balística. Arqueros centros urbanos, galeras, buques de guerra único, arqueros montados, disparan con más puntería objetivos móviles. No, qué putos. Espérate, que pasen, que pasen, que pasen. Ojito, ¿eh? Ustedes vengan aquí, boys. Team, eh. Me vienen con arqueros, me vienen con ballesteros, ¿eh? Mis chozas, no. No. No me alcanza ni siquiera para esto. Adentro, boys. Qué pesados que son. ¿Qué pesados que son? ¿What the fuck? Vienen con arietes, compañero. Necesito sacar jinetes. Uno, seis jinetes. Voy a subir a la loma. Muérete. Ay, bien. Me ibas a dar jinetes, ¿eh, compañeros? Me vienen con todo, boys. Tengo seis en el oro, seis en la este, seis en la piedra. Bueno, una vez que acabemos esta piedra, voy a construir un castillo acá, creo. No sé. Puede estar bien. Le queda poco a esta piedra. ¿Dónde hay más aldeanos? Ah, estos. ¿Dónde hay más? No tengo más aldeanos. Eso, ok, vamos a sacar. Yo creo que está bien, ¿no? Ya, estos acabaron la piedra. Lo que van a hacer ahora, van a hacer sacar la madera de aquí que hay, ¿no? Saquen la madera. Tú, sácate una granja. Quita aquí. Y tú, un monje aquí. Ya está. Estos van a meter a descender acá. El castillo está bien ya, ¿no? Esto me interesa. Buah, no sé. ¡17 en la! Estos tipos están acá. Estorbando. Vengan a talar aquí. Necesito esto, que trabaje más eficientemente y subir de edad después, ¿eh? Vamos, un curita. Necesito... Tengo la madera de 17. Bueno, tengo un montón. Claro, los que estaban en la piedra se fueron a la madera. Caballería antiproyectil, infantería tiene eso. Arqueros y arqueros a caballo. Arqueros, galeras, castillos. Tienen menos alcance y perfecto. Los castillos. Uh, necesito más casas, ¿eh? Mejoramos eso. Y tú, curita, venga para acá. Estos siguen sacando oro. Perfecto. Vaya, curita, rápido. Cuando tenga los mil de alimento necesito pasar a la siguiente edad, ¿eh? Eliminadre. Bien. Eliminado, eliminado. Esto me pide... Bueno, si tus casas son destruidas, ok. Tengo algún aldeano aquí solo. Sí. Todo provecho de hacerte una casa acá. El curita. La caballería se mueve 10% más rápido. Esto me va a dar un sustento. Vamos, yo sigo en la edad de los castillos. Y este ya llegó a la edad imperial, compañero. Por favor, ¿eh? 15 aldeanos hacen muy poco, bro. Vamos, se da edad imperial. A esto le queda 40... Nada, voy a estar aquí pendiente para no... Para que no se me... Para que no se me... Se me queden tantos ratos sin el oro. Perfecto. Qué pesados. No, tú aldeanita. Menos mal que tengo a este oro, bro. Saquen ahí, orito, hijos. ¿Qué me falta, por cierto? Este tipo que se puede construir... Tengo mercado, herrería, biblioteca... Herrería. Biblioteca. No, mercado no tengo. Elimina eso y construye un mercado. No construí mercado, ¿cierto? Ahí está un mercado. Esto está avanzando de edad. Avanzamos de edad. Aquí podría traer otro después, ¿eh? Eh, mira, son arietas que se van. Adiós, puñitos. Váyanse a la verga, güey. Bien, edad imperial. Necesito... Esta cosa yo no puedo mejorarla, ¿cierto? No. Me quedé sin piedra ya. Eh, vamos a mejorar entonces... Esto. Unidad de proyectil tiene 1 de fuerza de ataque. Perfecto. Las torres no me interesan. Mejoran los muros tampoco. Armas de asilo tienen 1 de alcance. Y causan 20% más de daño de edificio. Hacen más fuerte todos los edificios. Perfecto. Y acá igual todo esto. Menos la infantería. Ya está. Prefiero sacar úsares a infantería. Uy, aquí me falta también. Pero ¿por qué tengo tan poco alimento, vieja? Amor me due. Ya sé que estos son mejor. Castillo tiene más puntos de resistencia. Más alimento. Necesito más alimento, vieja. Voy a... Perfecto. Más afición. Esto me pide comida y esto le da punto de resistencia. Esto me interesa. Y los castillos también que sean más fuertes. Esto lo voy a destruir. Esto es igual. Arqueros a caballo aumentan... Las unidades de arquero aumentado pasando daño contra piqueros. Vamos a mejorar eso. Esto mejora a los... A los... A los arqueros a caballo de aquí también, supongo. Tú construye... Una naranja. Y esto... Has dado tus muros... Has dado tu torre de vigilancia y tus muros. Oh, mira el castillo acá. Desde acá. Buah. Dolph. Estos son... Caballeros. Dios mío. Ya, vamos a mejorar el usar ya. Ya es hora. Que me pide full alimento, pero claro. Construye un morino aquí. Necesito alimento, por favor. Vamos a construir tres de estos. Para empezar ya a invadir gente. Vamos a invadir, ¿eh? Vamos a invadir. Es momento de invadir. Lo que voy a hacer va a ser... Bien, me alcanza, me alcanza. Tu hijo. Contruye casas. Contruye casas. 19 cultivando, bro. Pero aún así siento que me quedo corto. No sé por qué. ¿Qué? Ahora 20. 18. No, 20, 20, 20. Es que va a ponerse a cultivar otra vez. Amor Mindu. A esto voy a tener que dejarlo ahí. Mira, mira, mira. Tiene oro aquí, ¿eh? Podría invadir ahora. Buf, pero necesito esto. Necesito vender madera. Voy a vender madera. Voy a mejorar los... Mangudai de élite. Claro, he mejorado tantas cosas que al final... Esto me tiene que dar oro. No, ahora tengo que construir tres castillos en el área marcada. Bueno, este buzzer va a venir acá a ayudar. Esto, ¿me podrían explicar qué están haciendo? Siento que no están trabajando el oro, bro. Voy a ir con usas, ¿eh? Ahí. La infantería tiene armadura antipulioactil. Esto va a ser una escasa acá, casitas aéreo mio que bonita mi ciudad eh, a esta catapulta voy a dejarla acá Mierda encima ahora tengo que ir a, bueno pero ya me está, uuuh espérate Estos tipos por ejemplo acá me están eh, me están jodiendo, what? No jaja, no te vayas bro Estos tipos donde pueden sacar árboles ya aquí o no? No, no, no tienen, estos ya van a tener que irse Van a ser acá Es que porque lo siguen hasta el final del mundo Mira, 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 what the fuck alto bug man Pueden pasar por ahí Mira, esta buggeado eso Es un camino Ya, vamos no, con esto bastará Ya, vamos no, con esto bastará Siento, siento acá como, como que están peleando Ese menso, que hace ahí, que hace ahí, quien lo manda? Tienen campeones Bueno, lo que voy a hacer, yo voy a esperar que salgan estos manudai Voy a intentar eliminar a los azules cuanto antes Y voy a conseguir el castillo allá gente Aunque piedra me falta eh Uno más, uno más Guapéate, estas catapultas no me gustan Ojito con esos eh De hecho voy a mejorar estos jinetes Voy a mejorar los caballeros Ah no, pero si están pasando por aquí Lo siento, no puede, no puede, no puede ¿Quieres pasar? Pues pasa Ya vais Voy a venir con estos De hecho No, 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 ataquen, ataquen ahí ¿Para dónde vas animal? Es una torre Torre de homenaje Esta torre está dura eh Si la chuntaran si Son machucos Ya voy Quiero exterminar a estos eh No quiero solamente Té 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 Pobres salteanitos, cómo mueren No quiero acercarme tanto No quiero acercarme tanto A ver si voy a venir por acá Acá tienen sus mierdas Ah que van, es que van de cabeza los tribuches campeones del orto, déjense de joder No, 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 aga esta puerta Bien ¡Vamos! ¡Vávanse, hijos! Que no los maten. Me quedan poca vida, ¿eh? ¡Vávanse, hijos! ¡Que no les llegue el catapultazo en la cara! Ya está. Destruyen el cuartel ahora. Y esto es un establo, perfecto. Vamos a matar el cuartel, un establo. Un castillo. Que tiene gente el castillo, por cierto, ¿eh? Tiene people. Eh, ¿qué hacen? ¿Qué hacen, putos? ¡No! 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 ¡Bandera polaca capturada! Perfecto. Aquí hay bastante bosque. Una vez matemos el centro urbano voy a venir acá, ¿eh, gente? A matar a todos los aldeanos. Perfecto, se retiraron. Bien. Se retiraron. Se retiraron. ¿Qué hace mi user ahí? No, aquí no hay nada. Se fumaron el oro de aquí. Solo queda madera, por cierto. ¡Ay! Mierda, no hay más oro. Bueno, voy a tener que construir castillos, por cierto. Aquí, 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 aquí. No, 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 no. Mira, el diálogo, ¿no? ¿Qué está acá? Claro, ustedes. Vengan aquí. Tengo mis guerreros aquí también, ¿eh? Por cierto. Ah, esto lo necesito. Necesito venir acá, gente. Vengan aquí, boys. Ustedes van a venir aquí. Vamos a invadirlo. Ustedes van a tener que construir los castillos, compañeros. Van a ser los encargados de tal hazaña. Me gustaría que mi monje viniera acá a curar a las tropas, mientras. Cúrelos, hijo, cúrelos. Estos también van a venir acá. Estos son los seis que estaban antes. Estos están fumando todos los árboles aquí arriba. Bueno, tengo madera igual de sobra, así que bien. Tengo maderita de sobra, así que bien. No sé niñas que metemos monjes. No hay ni una que cure más rápido, por favor. ¿Y puedo hacer una carta de mercancía? A ver. Vamos a hacer una prueba, boys. Un testeo. Que creo que sí, ¿no? Debería ponerle acá el mercado, sí. Si se puede, cobro el mercado y lo pongo arriba. Este mercado. Ah, pero es una universidad. No, destruí el mercado, que soy estúpido. Estúpido. Olvídalo, olvídalo, olvídalo. Ya, ahí nomás. Buenita. Muere. Has curado muy lento a mis tropas. Tengo alto... Alto ejército, ¿eh? Dios mío, se pongo a toda la madera de aquí. Full caballos, por cierto. Son todos rápidos. Mira, 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 mira el castillo. Mira, 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 mira. Qué ilusos, qué ilusos. Ay, Dios mío, qué ilusos. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Sí, hijo. Aquí vienen. ¿Qué? ¿Qué? Lola, eso es igual tabugeado. Ya. Ahora muevanse. Vengan acá ahora, estas no son, estas son torres, muralla defensiva, muralla urbana. Son solamente, son murallas nomas, así que bien. Voy a venir mientras aquí. Hagáis piedra eh, por cierto. Lo primero que van a hacer mis aldeanos va a ser venir acá y construir un centro urbano aquí. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Pues porque puedo. Acá hay oro eh, tengo oro, tengo oro. Y más piedra. Voy a mandar estos siete al oro. Bueno, primero construir un castillo ¿no? Un castillito aquí. Aquí va a estar oro en un castillo ¿no? Pero, uy si, podría construir un castillo ahí. De hecho espérate. Estamos tardando mucho en construir nuestras defensas. Vamos a mejorar el tema de los muros. Mejor a tus muros de piedra. Voy a destruir a esos gentes, simplemente para poner un muro ahí. Ya. Ay, pero está afuera ¿no? Ay no, que estúpido, está afuera. Bueno, espérate, voy a construir un castillo aquí. Ahí está estratégico el castillo. Está mega protegido. Uno ahí. Lo bueno es que mi reliquia sigue generando ingresos. Teemo. Teher. Gente, necesito hacer algo. Aquí me van a venir con todo, en teoría. ¿Puedo mejorar los muros? Usando real. Amy hacer sonido un работать pico en una ekándave en el extranio. A ver lo empecemos. Ya Elementary. Esto es un país diferente. Voy a construir acá esto, ¿eh, boys? No se basen de verga, eh. ¿Y estos acá? Ah, son los que construí. Pero, hijos, vengan acá. Ustedes, de mientras, saquen piedra. Ya. Ese castillo va a estar protegido. Voy a hacer otro castillo aquí. Me falta piedra, es que me falta piedra, lo sabía, lo sabía. Pero puedo vender piedra, o sea, puedo vender alimento y comprar piedra. Aquí otro castillo, creo. Me he ido a sacar de estos, eh. Y los cierro acá, ¿saben? Ay, me falta eso, un establo, me falta un establo, me falta un establo. Estos podrían sacar hierro acá, o sea, oro acá, pero es que me van a venir con todo, yo creo. Vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar. Eso lo voy a tener ahí mientras, de momento. Voy a poner a dos más, para que sean seis. Ya. Voy a poner... Eso ahí, así. Y una puerta acá. Es que me van a ir con todo boys, yo lo sé. Y ahora un establo, ya tengo el límite de población, acá voy a cerrar y voy a hacer un castillo acá, ya que son los únicos lugares por los que me pueden venir. Vamos a estar atacando Susar, pero a full. Vamos, construyan eso. Ah, querían pasar los putos, pues no. Ya boys, ahora eh, que empieza el jaleo. Que empiece el party hard. Uh, estoy sacando madera, what? Esos quedaron sin sacar madera. Ya terminamos los castillos. Estamos listos para resistir el asalto del rey Wenceslao y sus caballeros bohemios. Nooo, por favor, stop. Ah, pero espérate. Amor Mindu. Verdad. Chicos. Yo te construy una puerta aquí. Lo sabía. No, mientras vengan así todo bien. Ya esta, 3 artianos Ya no empecemos con las mierdas esas No empecemos Catapultas primero No, mis tropas Las catapultas las destrozan, vieja Castillo al pozo Es que lo sabia Eh, what the fuck, no Oh shit bro No, que fail Que fail vieja, voy a traerlos aca al castillo Podrían hasta construir otro castillo Repelimos el ataque A ver, estos tipos vengan aquí Estos son leñadores, así que vengan a terminar a construir eso ¿Estos están bien? Estos están bien Vengan acá Esa carata no va a servir para nada Vienen, 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 vienen Pero no llegan Vienen pero no llegan Tres aquí, what the fuck ¿Estos 6 van a morir o no? No, voy a dejarlos aquí Loco, aburranse, por favor No pueden contra mí Entiéndanlo Mira, máxima Genial porque se dan toda la vuelta Y mientras tanto el castillo los revienta, saben O sea, llegan aquí hecho mierda Llegan hecho mierdas La puerta no Bien Lo resistí o no Creo No No se cansan, no se cansan estos tipos Ya está Estos 7 ¿Estos creen que los voy a dejar a los aldeanos aquí? O sea, no, bro Olvídalo Voy a venir con estos acá Y con estos voy a venir a explorar acá Ya sé que para acá están los verdes Voy a venir para acá Oh, shit ¡Suscríbete! La vida es dura, pero más dura es la de estos tipos. Se pasan, se pasan por el, por donde quieren a mis, a mis usars, eh. No pescan a mis usars. Estos seis vengan a sacar piedra. No se cansan, no se cansan, no se cansan. No se cansan, no se cansan, no se cansan. ¿Cuántos centros urbanos podés hacer? Todos los que quieran, ¿no? Oye, pero me falta uno. Ah no, aquí están los tres. ¡Suscríbete! Mientras tanto a estos. ¿Qué haces a un campamento de madero puto? Eh, mira, tienen acá. Mira, acá hay más piedra, eh. Aunque no me interesa la piedra, la verdad. No me interesa, una hora tres, what the fuck. No sé si terminar ahora o... No hemos salido de esta montaña desde hace quince años. ¿Eh? ¿What? Cuéntanos el camino para bajar y con gusto nos uniremos a tu ejército. Pero si ya se unieron. Y estos tipos tienen catorce de... De sus usars tienen siete daños. Estos tipos tienen doce y estos tienen catorce. Y ciento cincuenta, lol. ¿Son más OP? Ustedes vengan aquí. Podría en verdad venir con un usars y capturar la bandera, ¿no? A ver, vamos a ir a un huequito por aquí. Voy a intentar ganar ahora, gente. Voy a intentar ganar ahora. En la hora que queda. Aunque antes, denme un segundo. Voy a... Hacer otro video, ¿eh? Bueno, continúo. Perfecto, la capturé. Yo creo que con esto me voy nomás. Me voy a la... Al verde, básicamente. Ah, el verde, básicamente. Ahora voy a estos de acá y listo. Son re fuertes, vieja. El único que echa el pelo es este. Bueno, este mientras los va a curar, ¿no? Bien, mientras los cura. Bien, aquí tengo mi segundo pelotón. Tengo el límite de población, casi. Ya, gente, voy de cabeza, ¿eh? Voy a intentarlo. No les... Bueno, es cosa de hacer un hoyo nomás y entrar, ¿no? Ya, curita, te fuiste al pozo. De hecho, voy a tener dos. O tres. No tengo usar, porque tengo de todo, ¿eh? Aquí. Aquí yo creo que me van... Eh, mira, los puedo manejar a todos. Oh, perfecto, eso está genial. Puta madre, un montón de... Oh, shit, bro. No, 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 no. Esas mierdas me destruyen, ¿eh? Esas mierdas hacen pupa. Lol, esas cosas te revientan la cabeza, loco. Son las torres bombarderas. Torre de bombardeo, oye. Ahora esta. Vamos. Bien, las tres tiraron en el blanco. Perfecto, ahora desármense. Yo creo que voy a hacer una... Voy a romper acá una... Una piedra. Perdón, una... ¡Oh, shit, no! Hijos de puta. ¡Oh, mis Mangudai se fueron a la verga! Necesito más. Voy a enviar un usar, a ver si puede entrar. Creo que no. A estos no me interesa destruirlos. A estos voy a ir a por esto nomás, ¿saben? El tema es que hay ahí catapultas, loco. No, no hay nadie aquí, ¿eh? Por cierto. Voy a dejarlos acá, por si acaso. ¿Por qué van tan lentos? ¿Hay alguien que no sea un caballo? Mierda, mierda, mierda. ¡No! Puta catapulta del orto. ¿Cómo tiene tanto alcance, bro? Ya está, eh. Voy, si gané. Los invadí a estos tipos. No tienen army. Ya dejaron toda su army en mi ataque, ¿saben? O sea, en su ataque. ¡Bandera bohemia capturada! Perfecto. Las tres banderas fueron capturadas. ¡Vencimos! Easy. Easy, easy, gol fallero. Pero yo hijo, maten a estos. Porque todavía no gano, ¿saben? Let's go, boys. Los caballeros europeos pelean como individuos. Pero los mongoles pelean como una sola unidad. Cargados con armadura, los polacos y los alemanes no podían ir a la par de nuestros veloces corceles. Una y otra vez les disparamos flechas incendiarias y nos retiramos fuera de su alcance. Cuando la caballería enemiga nos perseguía, los conducíamos a una emboscada. La emboscada siempre era anunciada por el Nácará, un enorme tambor llevado a la batalla sobre un camello. Aquel día, el Nácará ha sonado un centenar de veces. Nos ordenaron cortar una oreja de cada víctima. Enviamos nueve sacos grandes de orejas a Ogeda y Khan. LOL. What the fuck? La promesa paz mongólica. Pax mongólica. Nos toca ese ahora, boys, ¿eh? Holy moly. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Estuvo guapísimo este. Lo dejé todo en un video o es lo que pretendo. Así que nada, compañeros, nos vemos en el siguiente. Un abrazo y bye bye.